Muy bien, pues buenos días. Gracias a todos por la asistencia a esta convocatoria. Lo primero que quiero hacer es agradecer la presencia de las personas que me acompañan en esta pequeña comparecencia. Al presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, vicepresidente también de CECALE, Castilla y León, al presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, y al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León y también al viceconsejero de Administración Local, Relaciones Institucionales y al director de Administración Local. La reunión que hemos mantenido esta mañana era una reunión informativa en la que, siendo conscientes de que la Consejería de Presidencia habitualmente no tiene la interlocución con el sector empresarial, sí que quería hacerles partícipes de una iniciativa que va a ser novedosa en Castilla y León y que está vinculada directamente con la línea de reactivación y recuperación que queremos promover en nuestra comunidad autónoma. Evidentemente, hemos sido conscientes de que hemos sufrido uno de los varapalos más importantes en nuestra historia, fruto de la crisis del COVID. Hay que poner de manifiesto y agradecer el paso adelante que dieron los empresarios en un primer momento, cuando incluso había falta de material y, evidentemente, ese apoyo decidido permitió, a través de donaciones, de colaboraciones, de fabricación de material, echar una mano muy importante a la Junta de Castilla y León y a los castellanos y leoneses. Y, evidentemente, la Junta ha trabajado, yo creo que de un modo muy intenso, con su presidente Alfonso Fernández Mañoco en la cabeza para diseñar un plan de reactivación y recuperación de nuestra comunidad autónoma. Ese plan pudo firmarse el 17 de junio, con la participación, como todos saben, de 79 de los 81 procuradores de las Cortes de Castilla y León, lo cual significa que ha habido un respaldo muy importante, pero la Junta de Castilla y León ha estado muy atento también a los mensajes que la sociedad civil nos ha ido transmitiendo. Y, en este caso, y centrándome en las personas que hoy me acompañan, en el sector empresarial, que, sin duda, tiene que ser uno de los ejes vertebradores de la recuperación y la activación económica de nuestra comunidad autónoma a partir de los próximos meses. Por eso, he querido anunciarles en primera persona que la Consejería de la Presidencia ha diseñado un instrumento para movilizar, a partir de este mismo mes, 85 millones de euros durante los próximos 12 meses, que, a través de la fundamental figura de las entidades locales de nuestro territorio, permitirán hacer llegar a todos los territorios de Castilla y León inversiones vinculadas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 durante los próximos 12 meses. Este nuevo instrumento es una fórmula, por supuesto, novedosa, en la que, a través de cinco convocatorias, vamos a incidir en tres líneas de actuación. La primera de ellas, a través de ayudas a mancomunidades, que son esas entidades asociativas que prestan servicios en muchos de los territorios de Castilla y León, especialmente en las provincias, donde tenemos municipios muy pequeños y donde vamos a permitir que esas convocatorias les permitan adquirir suministros, especialmente vehículos vinculados al desarrollo de los servicios que prestan en esas zonas del territorio y también para la ejecución de obras. El segundo de ellos es el Fondo de Cooperación Local General, en el que, a través de la figura del decreto ley que aprobó el Consejo de Gobierno en recientes fechas y con una previsible convalidación de dicho instrumento en un próximo pleno que celebre las Cortes de Castilla y León, permitirá que fondos que anteriormente iban incondicionados a los ayuntamientos ahora se reorienten a la ejecución de actividades inversoras vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Y, en tercer lugar, el segundo fondo extraordinario, COVID-19, que formaba parte de ese núcleo importante de medidas que se incluían en el Pacto por la Recuperación, que encabezó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que también, en este caso, vincularemos al desarrollo de actividades inversoras vinculadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, un triple eje que yo creo que va a ser básico para la activación económica en nuestra comunidad autónoma, el sector empresarial, las entidades locales y un objetivo como es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Yo creo que son tres patas que nos van a permitir dar un impulso económico importante a nuestra comunidad autónoma. Vamos a contar, sin duda, con la colaboración de las entidades locales, que son las más cercanas en el territorio, y, además, hemos comprometido a las entidades empresariales dar información permanente de cada una de estas convocatorias que vayamos haciendo a lo largo de los próximos 12 meses, como les he indicado, para que en cada uno de los territorios se conozca cuál va a ser la inversión que va a estar asociada y así el sector económico pueda conocerlo, porque, evidentemente, habrá que seguir los procedimientos clásicos que marca la ley de contratos. Bueno, por mi parte, nada más, y a salvo que después tengan alguna pregunta, voy a ir dando la palabra a las personas que me han acompañado en la reunión. Gracias. Gracias a todos y a todos, a los medios, como siempre, de manera muy especial. Bueno, hoy nos hemos reunido aquí, lo ha explicado muy bien el consejero, pero a mí me gustaría hacer un matiz, y es que realmente estamos saliendo de esa fase R también, que es la resistencia, para entrar en una fase, que es la de reactivación, en la que entramos con un espíritu de solidaridad mucho más acusado del que posiblemente cuando entramos en esta que estamos padeciendo. ¿Qué quiere decir con esto? Que eso de que no hay que dejar a nadie atrás, indudablemente, es el gran reto que tiene esta fase de reactivación. Aquí la reactivación, por parte de lo que yo represento, pues, indudablemente, el mundo empresarial debe estar ahí, la empresa debe ser uno de los protagonistas de esta reactivación y, por lo tanto, poder llegar y distribuir la riqueza. ¿Qué duda cabe? Que para hacer esa función, que decíamos, hace falta inversiones, ¿no? Entonces, inversiones, hemos estado escuchando por muchos sitios inversiones, fórmulas de ICO, no ICO, bueno, lo que está de moda, pero hoy, realmente, lo que hemos venido es a una consejería, que, como ha dicho el consejero, no es inversora, y, entonces, escuchar que, efectivamente, hay una cantidad importante de 85 millones de euros que se van a poner encima de la mesa para hacer actividades que resulten, al final, generación de riqueza y puestos de trabajo. Si, además, el sistema que se sigue para inyectar y que llegue es a través de los municipios y diputaciones, no cabe duda que lo que hemos venido demandando desde hace tiempo es que, precisamente, esas inversiones recaigan en los ayuntamientos y diputaciones, que, al final, son los más cercanos a los vecinos, a los ciudadanos, y que se conocen muchísimo mejor cuáles son los problemas más del día y, además, la manera de dónde conviene poner la venda. Por lo tanto, yo creo que es un acierto, indudablemente, que una consejería no inversora invierta, que, además, invierta a través de algo tan sensible y tan cercano y tan necesario como son los ayuntamientos y las diputaciones y que esto, bueno, pues, además, se cuente con el mundo empresarial para, efectivamente, ejecutar. Aquí estamos todos, estamos las empresas, estamos los autónomos, estamos todos que vamos a contribuir, indudablemente, a que este dinero nos sirva. Y, además, hay un plan de comunicación muy importante que yo creo que es uno de los actores, pues, seremos el mundo empresarial y, por lo tanto, a mí me parece que... No me parece, vamos, debo decir que lo que hoy nos ha propuesto el consejero y lo que nos ha puesto encima de la mesa me parece un gran acierto y, además, eso es solidaridad con los más cercanos, con los más necesitados y de un sistema directo para poder inyectar a los que nos debemos, que es ese espíritu de solidaridad y de estar para dotar de salir de esta de la mejor manera posible. Pues, en parte, nada más. Gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al consejero porque esta medida es una medida valiente, es una medida innovadora y hace lo que los empresarios desde CECALE venimos reclamando muchas veces, que se ponga el dinero en funcionamiento para crear inversión, para crear riqueza, crear empleo, en definitiva, en nuestros municipios pequeños. Esta iniciativa lo que consigue es dotar de un dinero a las entidades locales para que puedan hacer compras, suministros y obras y que, además, repercuta sobre el empresariado. Una de las cosas fundamentales que vemos es que podrá repercutir también sobre el pequeño empresario de los pequeños municipios. En una palabra que sería muy importante que las compras y las obras que se realizasen en los municipios pequeños pudiese quedar dentro de los empresarios y los trabajadores que están empadronados o residen en este domicilio pequeño. De esta forma, hacemos dos veces rica la zona. Invertimos, invertimos en el mundo empresarial, invertimos para crear empleo y, encima, también invertimos en la zona. En la zona que, como bien decimos, los pequeños empresarios, los autónomos son los que, verdaderamente, fijan población. Fijan población y son los que crean empleo. Por tanto, enhorabuena a esta medida, enhorabuena a esta iniciativa. Repito, es una iniciativa valiente, es una iniciativa que los empresarios reclamamos constantemente, que estas inversiones del Gobierno de la Junta de Castilla y León recaigan, de alguna forma, sobre la productividad, se ponga el dinero en circulación, que, al final, lo que hace es crear puestos de trabajo, crear riqueza y crear bienestar. Nada más. Muchas gracias. Y reiterar que es una iniciativa con la cual CECALE se siente satisfecha al 100% y, ojalá, viniesen muchas medidas como estas para poner en circulación la economía y crear empleo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Desde la Cámara de Contratistas de Castilla y León, que es la Asociación de Empresarios de Infraestructuras y Obras Públicas, valoramos muy positivamente la iniciativa de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Creemos que es una iniciativa muy valiosa. A nosotros nos da expectativas de futuro positivas, de las que cualquier empresario está muy necesitado. Pensamos que el sector de las infraestructuras y las obras públicas tiene que actuar o va a actuar como una potente locomotora para solucionar la crisis provocada por el COVID-19. Y cualquier iniciativa en la línea de la que ha puesto en marcha o nos ha comunicado hoy la Consejería de Presidencia, desde luego son bien recibidas, muy bien valoradas. Consideramos que han sido muy valientes. Y consiguen dos efectos. Primero, tener un impacto real en la economía a través de poner dinero en circulación perfectamente estructurado y con un enfoque claro. Y, en segundo lugar, transmitir, que no menos importante, transmitir expectativas de futuro, ilusión, que los empresarios también necesitamos de ese ánimo en momentos complicados como el que estamos. Los empresarios tenemos la obligación de ser optimistas, pero si encima nos ayudan con iniciativas de este calado, pues nos sentimos acompañados, que muchas veces es también muy importante. Entonces, agradecer esta iniciativa. Nosotros, por supuesto, como siempre, estamos lealmente al servicio de la Junta de Castilla y León y colaboraremos con ellos en todo lo que haga falta. No sé si quieren hacer ustedes alguna pregunta. Bueno, como representante de los autónomos de Castilla y León, pues estamos sorprendidos y agradecidos. Sorprendidos, en primer lugar, porque una consejería como la de Presidencia, que se acuerde de los autónomos, que somos el colectivo ahora mismo que más estamos sufriendo la crisis, como a nadie se le puede escapar, y que seguiremos, desgraciadamente, por los datos que estamos manejando en estos meses, que seguiremos sufriendo, pues que se vengan a acordar la consejería de Presidencia de este colectivo, pues la verdad que nos huyece. Es el modelo de contratación que se va a poner en marcha, va a beneficiar mucho los autónomos, porque trabajan en municipios pequeños, en los que las comunidades y los entes locales van a poder trabajar codo con codo, y ahí sí que entendemos que saldremos bastante beneficiados y podemos acceder, porque hemos llegado a compromiso de que ciertas trabas burocráticas se van a facilitar para este pequeño colectivo. Entonces, a partir de ahí, pues nuestra más enhorabuena y nuestra gratitud a esta consejería de Presidencia.